muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo hablamos hoy con domingo lozano garrucho domi de la pedroza verdad domi buenos días como estamos en estos momentos eres camarero en la venta y barbilla soza cuánto tiempo lleva por aquí hoy mismo hago ya fijo cinco años ya me tiré antes de dos o tres años en los fines de semana y ahora mismo hoy mismo compro cinco años fijo aquí en la empresa qué es lo que ha hecho domi hasta ahora en la vida ha trabajado por muchos sitios de todo un poquito hemos estado en administrativos hemos estado en la que jardines en la obra y hemos tanto pero bueno son etapas de la vida y ahora ha tocado y aparte lleva llevaste negocios tuyos no se llevaba durante un año en el 2013 y probamos y ya que hiciste cambiar de ser empresario ha trabajado en la época que lo cogí no fue tampoco el momento probamos mi mujer y yo hasta que se pudo estuvimos y ya luego pues seguimos probando seguimos con la hostelería y he trabajado entonces llegamos aquí se fue eventual y por un compañero pues entré entré a trabajar con fijo con ellos y la verdad que muy bien de todos los trabajos donde has pasado domi cuál es el que te ha gustado más bueno el que gustaba me ha gustado todo la obra en el sitio estaba bien luego el administrativo igual pero hombre aquí se está muy bien porque es un negocio familiar esto lo mira uno como si fuera suyo que son los principales y tú miras esto como si fuera tuyo funciona todo y la verdad que aquí se está muy a gusto luego también una barriada como la pedroza y dos familias que no se conocen los conocemos mucho desde pequeños entonces la verdad que se está muy bien ¿Cómo se está la pedroza domi? tú que bueno no está ahora muy en su tiempo ahora estoy muy poco estoy más tiempo aquí que allí allí es día de descanso y como siempre hay algún papel y alguna cosita que hacer la tocamos poco pero bueno intentamos de disfrutar con el nieto el tiempo que podemos allí en el campo como dice él vámonos para el campo que es donde menos estoy siempre has sido una persona reivindicativa tú ¿verdad? sí Domingo siempre he intentado de poner las cosas en su sitio no me gustan las injusticias que son lo principal y me ha gustado defender a lo mío y lo de mis vecinos entonces siempre he estado reivindicando las cosas que no he visto bien y ser reivindicativo también cuesta ¿no? sí cuesta y te da tus problemas también porque hay gente que pasa como algo algún pueblo muy difícil y la gente no lo ven hay personas que no lo ven igual no lo ven porque no le ha tocado pero cuando le toca sí lo ven entonces se cree que ve la otra vez mismo no, otra vez mismo no estoy exponiendo cosas que muchos de los del pueblo o en las barriadas lo estamos viendo de distintas formas pero bueno, en arco es difícil cuesta que te escuche ¿verdad Domingo? bueno, yo creo que sí que te escucha aunque hay mucho que cuando tú pones una publicación ni lees la publicación y te contestan del tirón te contestan pero si lee lo que ha puesto dices tú bueno, sea para mal o para bien pero te están escuchando, te están viendo cualquier persona Domingo puede ver que tú eres una persona a lo mejor complicado o algo y eres una bellísima persona ¿o no? el que me conoce hombre, algunos me hubieran más favorito pero que yo las cosas que hago las hago con sentido común claro, que lo que te gusta es reivindicar algunas cosas claro, los problemas de día a día de la dejadé yo sé que cuesta mucho trabajo a lo mejor lleva un ayuntamiento que es una empresa pero que hay muchas veces que es dejadé no son las cosas modernas ¿tiene algún recuerdo de cuando estuviste en política Domingo o no? hombre, ha habido buenos no se hicieron las cosas como se debían la política de arco hay que conocerla sí mientras que estén los políticos que están ahora mismo como no entre esa vía nueva va a ser siempre lo mismo va a ser siempre lo mismo pero porque uno lo ha visto desde adentro sí pero te lleva un recuerdo muy bonito porque saca tú una familia o que está en un partido como si fuera una familia y la verdad que hemos sacado unos buenos momentos aunque a otra gente vean lo malo pero bueno claro, sí, sí ya de momento no no, no, ahora mismo no ahora mismo estamos centrados en el trabajo de vez en cuando algunos coletazos de cositas que uno ve que no se debe o damos la opinión porque otros lo ven de otra forma pero ahora mismo cuando ponen algunas cosas es porque veo alguna injusticia sí, sí pero que no tiene pensado decir bueno, pues me voy a presentar con otro partido no, están ahí algunos detrás, ¿no? de video pero ahora mismo este es un trabajo que necesita uno mucho tiempo para esas cosas y aquí lo que falta es tiempo claro aquí cuando me hace trabajar el fin de semana y tú no puedes dedicarle a no ser que se dedique uno de las redes sociales pero otra cosa no ahora mismo no estamos centrados en el trabajo cuando está uno metido en la política hasta adentro se ven las cosas distintas cuando esto no fuera distinta y más cuando ve el funcionamiento del ayuntamiento como es yo sé más o menos cómo y cuesta el trabajo, ¿no? pero te da coraje cuando ve la de a de que no se hace las cosas porque no se quiere claro sí, sí, sí pues Domi, ahora mismo ya estás tú centrado en tu trabajo, ¿no? la venta es Ibarbil, la soza ¿cómo es tu trabajo aquí todos los días? es muy confortable de verdad la semana es un poco más rutinaria pero que luego el fin de semana esto está tope aquí como no se coja reserva es difícil de coger sitio pero muy bien es muy familiar en el tema de clientela la clientela se ha sacado en estos te voy a hablar de los 5 años que yo llevo Cristóbal lleva más Cristóbal lleva 40 años pero he visto ese cambio el cambio desde que lo cogió Cristóbal solo ha entrado una clientela de esta zona de Sevilla y ya se ha hecho con el tiempo se ha hecho muy familiar te ves tú los niños muy pequeños y os vea ya esos hombres pero te gusta porque yo fin de semana estoy en la parte de de irba de abajo y vienen a comer pero van a verte allí y ahí es donde se ve uno lo que hace en Braco la criptera y la verdad que sí la profesión ya hablaba antes con Cristóbal la profesión de camarero y de la hostelería es un poco pesada pero si te gusta lo saca adelante te tiene que gustar esto como no te guste cuesta trabajo te tiene que gustar Domi ¿piensa en el futuro en montar negocio o algo? de momento no ya no yo como dice mi mujer una y no más probamos el tema autónomo y cuesta cuesta pagar es muy distinto este negocio que como digo estos son negocios de leche eso ha nacido aquí se ha hecho entonces no tiene un gasto un gasto de alquiler un traspaso esas son barreras que cuesta que llega un momento en la vida que también está más tranquilo porque a veces el dinero no da la felicidad felicidad no da el tiempo como tú lo disfrutes tu señora trabaja también ¿no? trabaja ahora está dando cuidar de su madre y luego lleva un par de sitios claro está en un sitio dos o tres días y luego por necesidad de otras personas pues tiene que ir muchas veces a hacer el favor ¿tiene un hijo ya ¿verdad Domi? un hijo tiene dos hijos y un nieto y un nieto un nieto que nos trae locos ¿se parece alguno ya al abuelo o no? ¿les quieren el nieto no se parece al abuelo o no? ahora está en su mundo a lo menos cuando vaya creyendo le es más grandecito pero ahora mismo no pues muchas gracias Domi gracias por esa este ratito en las redes sociales las entrevistas son cortitas y si quieres algo decirle a todas las personas que te vean pues aquí estamos no, no, solamente eso aquí estamos esperando hombre tenemos un arco muy cerca esto es Pedanía de Jerez claro pero muchos hemos probado hemos visto que mira que tenemos una clínica de arco de muchos años sí pero se está viendo que hay mucha gente que no conocían esta zona de aquí claro invita a todo el que quiera venir a comer que estamos aquí que hay muy buenas comidas caseras también a la brasa sí pero que que el sitio ya lo dice el sitio es muy bonito y la comida son varios pilares el servicio la comida que sobre todo hay comida casera y luego la compañía claro muy bien y mucha calidad también existe aquí en la zona Domi eso lo van a comprobar cuando venga muchas gracias Domi y bueno que siga trabajando y que tenga siempre muchos hecitos en la vida muchas gracias gracias gracias